Claro, y a toda la gente hermosa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro maestro Jaime Maussan, ya lo saben, está también Sebastián. Bienvenido Sebastián, que es su hijo además, y sabe muchas cosas. Oscar también, estamos diciendo, son los discípulos. Con razón ya decía yo que se parece bastante bien. Sí, es padre santo, si el Maussan es acá. Tiene un efecto extraterrestre. Bueno, pero por otro lado están investigando, y esto lo hemos estado viendo, la muerte masiva de manatíes, que eso es terrible, ahí en Tabasco. Bienvenido. Efectivamente, como tú sabes, en Tercer Milenio tenemos una sección especial que se llama Tercer Milenio por la Vida, e investigamos casos como este. Como tú sabes, en Tabasco han muerto casi 40 manatís en los ríos, y es una verdadera tragedia, pero es tan solo la punta del iceberg de una situación, de una hecatombe ecológica que se está viviendo en ese estado. Ellos acaban de regresar, y yo quisiera que con sus propias palabras nos dijeran qué es lo que vieron. Así es, viajamos a Tabasco hace unos días, allá nos dimos cuenta que la situación de los manatíes es un verdadero ecocidio. Los números oficiales son 40, pero los locales nos dicen que van muchos más, muchos más manatíes muertos. Vemos que el problema puede ser un mal manejo del gobierno, de su infraestructura, muchas aguas negras se vierten en el lugar, los locales le echan la culpa a Pemex, porque Pemex está en el área, tiene muchos ductos pasando por ahí. Sí, hablamos de que es una contaminación que se viene acumulando desde hace muchísimos años, entonces en algún momento viene, y ahora sí que explota todo, y estamos encontrándonos lo que podría estar sucediendo en Tabasco, y también se podría replicar en muchos otros estados de la República. No, por supuesto, y porque además una especie, no es solamente los manatíes es lo que repercute en el sistema meteorológico. Claro, se están muriendo los peces, se está muriendo todo lo que hay ahí. En el agua se han encontrado metales pesados, se ha encontrado cadmio, fertilizantes, se considera que puede ser o Pemex el detonante, o bien un alga, que es lo mismo que está ocurriendo en Florida, pero esta alga es incrementada de manera muy importante por todos los residuos de la agricultura. Entonces se tiene que hacer toda una labor, porque además, y quiero que Oscar nos hable de esto, de la gente, cómo está sufriendo allá. Pues mira, todo esto está sucediendo en lo que se extiende, los ríos Vixales, es una zona muy grande, y en esa zona vienen repartidas muchísimas personas. Como todas estas personas se bañan en el agua, comen prácticamente los peces que están en el agua, es su modo de vida, el hecho de que esté contaminado empieza ya a repercutir en su salud. Y además son zonas, comunidades donde en algunas de ellas no tienen las necesidades básicas, no tienen agua, no tienen luz. Para transportarse únicamente es mediante lanchas, entonces si no llega la ayuda, imagínate, no hay salud. Ya no pueden vender sus peces. Ya no pueden vender los peces. Esa es su principal fuente de ingresos, la pesca, y sin embargo la gente ya no se los quiere comprar. Son personas muy humildes, y se sienten abandonados. No van las autoridades, no va nadie. Queremos hacer un llamado a través de hoy para que se declare un estado de emergencia en este lugar. Es en la Macuspana, creo que el presidente electo, pues en su tierra, deben poner una atención muy especial a esto, porque yo considero que es tan solo el detonante. Estamos viendo la punta del iceberg, como decía, de una situación general. Sí, cuando ya es muy obvio, ¿no? El desastre es cuando es lo que es... Pero ya venía de atrás. Sí, evidentemente una contaminación de esta magnitud tan grande que está matando tantas especies, quiere decir que se ha descuidado desde hace muchísimos años. Y no nada más aquí, es la situación de los ríos en la gran mayoría de la República Mexicana. Todos están en una situación similar o incluso hasta peor. Y que además es irreversible ya, supongo que aquí lo que queda... No, no es reversible. ¿Es irreversible? Sí, sí, claro. ¿Es una especie en extinción o...? Es una especie amenazada. Sí, así es. Es una especie amenazada. Se dice que hay como unos mil manatís en los diferentes ríos, porque hay muchos ríos en Tabasco, pero desafortunadamente si esto no se para, se van a extinguir. Y tristísimo, porque ya hace años los manatís eran una especie protegida. Claro. Y ya se sabía que están en peligro de extinción. De hecho, en México están protegidos. Sin embargo, bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es básicamente lo que se está haciendo. Y cuando ves las imágenes de gente que está viviendo en estas condiciones, o sea, ya ni hablemos de especies animales. Vamos a tener un reporte completo en Tercer Milenio, domingo 6 de la tarde, Canal 9. Por favor, acompáñanos. Tercer Milenio por la Vida. Muchas gracias. Y que está abriendo su secta, Manzán. Ya vienen, ya tiene varios discípulos alemanos. Gracias. Felicidades, muchachos, de verdad, por ir hasta allá, por traernos la investigación. Y bueno, por otro lado, vamos a desayunando y chismeando completamente.